La calle está caliente, ando con los chucky y los demente Lluvia de mujeres que se visten indecentes Son las independientes, está bueno el ambiente Hacer repas una pola que el sistema es que se prende Que la calle está caliente, que la calle está caliente Te la pasas en la esquina y a tus tienes te sedent Que la calle está caliente, los menores y las menores se la dan de delincuente La calle está prendida Y yo que siempre ando bien chukinuni Andamos bien borrachos, aquí se bebe hasta los lunes Las menores se pasean y el culo te lo presumen Que se jodan los vecinos, quizás sube el volumen Dale pato, enrólate y sacala de heterosa Todas las drogas positivas, la calle está peligrosa Tú sabes cómo es la cosa, los bandidos Están las gatas y las gatas detrás del rosa 24-7, en la calle está Margarete Vivimos en la calle aunque la calle esté caliente Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Activos y pendientes por si rata-ta-ta-ta Controlando la calle desde la 0-1 La calle está caliente y así mismo me la vivo Han tratado de matarme como siempre el enemigo Que por culpa de un cuero me traiciona un amigo Estoy puesto pa' la música si lo quiso el destino Que por culpa de un cuero me traiciona un amigo Estoy puesto pa' la música si lo quiso el destino Viernes de piqui y sábado de perreo Ronca como quiera que de nadie yo copeo Cuando hablan de maleante en el ruedo ya me veo Esperando una gatica que está puesta pa' el sateo Que la calle está caliente, está caliente, está caliente, está caliente Que la calle está caliente, está caliente, está caliente Que la calle está caliente, está caliente, está caliente Te la pasas en la esquina y ya tú tienes antecedentes Que la calle está caliente, está caliente, está caliente Que la calle está caliente, está caliente, está caliente Que la calle está caliente, está caliente, está caliente Los menores y las menores se la dan de delicade La calle está caliente, eso se sabe de hace rato Caminas por la orilla, tú te mueres como sapo Cuídate de la envidia de los chukis, los atracos Te las tiras de gantes, no te quedan los zapatos Nos detectamos hace rato, viendo los ciflos y los pacos La calle es pa' los tigres, los leones y los gatos Me tiran la chukinuna y la mesera, yo la mato Dicen ser hombrecito y ejecutan al chivato Que la calle está caliente, llena de gato y delincuente Está caliente, está caliente, está caliente, está caliente Que la calle está caliente, llena de gato y delincuente Delincuente, delincuente, delincuente Delincuente, delincuente, delincuente La calle está caliente, está ardiendo Llamático con el corillo toda la semana Encendido con María y la amiga Juana Muchos se confunden pero solo son de pana Se fumó el calentón, estamos en el vacilón El party se jodió y esa nena me popió Cuando el culo me movió, wow Ella a mí me cautivó Está caliente, está caliente, está caliente, está caliente Está caliente, está caliente, está caliente Está caliente, está caliente, está caliente Que la calle está caliente, está caliente, está caliente Que la calle está caliente, está caliente Que la calle está caliente, está caliente Te la pasas en la esquina y ya tú tienes antecedentes Que la calle está caliente, está caliente 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 Los menores y las menores se la dan desde la calle Que la calle está caliente, con una nota que anda 120 Y las menores se dejan llevar por el ambiente Ey, ya cambió la vuelta, es diferente Y por ahí hay cositos metiéndose a delincuente Pero aquí a ti bájalo, sí, hasta el piso Síguelo moviendo que si lo haces yo me friso Llego más de una, esta vuelta se paralizo La nota bien esquizofrénico Me siento un bélico al pana, le dio la palidad Traigan un médico, yo no conozco a nadie Pero a mí sí me conocen todos Y bajan las choris pa' que les coma el totototó La calle está caliente, medramado y delincuente Focante respetado, de la quina referente Me tiraron por la espalda, a tu mujer le doy de frente Que yo soy muy diferente, me tiran de delincuente Tú sabes que soy la para, fíjate de los perros y la cara De quien menos tú piensas, te la saca y te dispara Te dispara, te convierte en coladera, cuerpo y cara Demasiado de valiente y ninguno te da en la cara Delincuente, delincuente, a la libre le voy de frente Delincuente, delincuente, a tu mujer choque de frente Delincuente, delincuente, en qué pedazo está caliente Si me tomo una pique y me convierto en un demente Machin OG, es de la 01 Cobajando el sistema, cabrudo Darned, indica Randal de la fucking zombie Tú sabes la 01 y soy un corto, aguante la presión Perry, pues que te digo El pato Vienes de piqueizado o de perreo Dímelo rulo Si me dijo esto Kisu OG Dímelo rulo Dímelo rulo